No soy culpa mía, cuidado de verte, cuidado de verte, cuidado de verte, cuidado de verte, ¿qué está pasando? Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos mazazos a un nuevo vídeo y esta vez nos ha fichado Bentley, primera vez con el Bentley GT3 en RaceRoom y estrenamos el circuito de Watkins Land en carrera, así que os dejo con ello. Bueno, pues arrancamos, estamos vigésimos y objetivo irnos a por el top 15 o top 10, veremos ahora, venga, por ello. No sé si hay Force Star, por cierto. Claro, es que no sabía si había. Vale, escuché que la autorización había Force Star, si alguno me puede decir en los comentarios si sigue siendo fácil salir con pie a fondo y ya está, o si hay que hacerlo con cuidado con el embrague, supongo que será como antes, pero yo por si acaso no quería liarla. Vale, subida de Watkins Land, mucho cuidado todos pegados. Uf, cuánto miedo, ay, ¿por qué frenan tanto? A ver, Fernández nos ha pegado. Aquí hay que soltar, pero frenar es súper peligroso. Vale, estamos con el Bentley, a ver cómo corren recta, hay muchos coches, hay muchos fabricantes, Porsche, Corvette delante también, veo Audi, Mercedes, BMW, cuidado. Vale, frenta muy pronto. Frenta muy pronto, cuidado. Vale, 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 estamos vivos. Venga, calma, primera vuelta. Calma, pero agresivos para ir recuperando posiciones. En la cual hice 3 of tracks, o sea, que intenté 3 vueltas y 3 of tracks, los límites de piezas son muy diferentes a ir racing, eso me está costando bastante. Madre mía. No ha sido culpa mía eso, eh. No ha sido culpa mía. Cuidado, ganarte. Cuidado, ganarte, cuidado, cuidado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? 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 Dios mío, yo le he dado sin querer al de... Bueno, sin querer al de Corvette, le he dado porque soy un cenutrio ahí, pero... Pensaba que el exterior se ha movido muy tarde, a lo mejor, no sé. Pero bueno, luego ha habido un trompo. Madre mía, qué lío. Vale, pues el coche lo tenemos bien en principio. Estamos decimos extros, eh. Uff, la que se ha liado. Venga, calma. Va. Lo bueno que en este juego los contactos son bastante permisivos y aunque tenga algún coche delante, algún toque fuerte, daños no tiene. A priori. Cuidado. Venga, vamos. Es muy estable este coche, el Bentley. Me ha gustado mucho. La verdad que en iRacing no lo tienes, pero en Race Room no lo he probado todavía a este... Es muy diferente al... Este GT3 me refiero. Es muy diferente al Audi, eh, por ejemplo. O al McLaren. Vale, uno descalificado ya, ¿en serio? ¿Pero cuántos incidentes ha hecho ese hombre? O sea, hay que hacer... Es un 30-40, ¿no? ¿Lo se ha hecho en dos minutos, en serio, en una vuelta? Bueno. Para adelante. Va. A ver qué ritmo tenemos. Que ahora sí que poco a poco la parrilla se va a ir compensando. Ojito. Voy a traer a hacer la pegada a Marcus. Uy, ese coche, ¿qué hace? Cuidado. Tenía que levantar porque si no es imposible hacer a fondo, eh, con la trazada. Vale, era un doblado. Era... No, 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 no era un doblado. Era un coche... Era un coche que estaba adelante, eh. Decimos, quitos estamos. Venga. El top 10. Que ahora es que no está ahí a 3-4 segundos. Venga, fuerza. A ver cómo hace la chica en este BMW. Cuidado. Uy, delante. ¿Qué lío hay? ¿Estáis viendo el lío? Uno por medio. Se tiene slowdown casi seguro. Se toca y tropea. Y se va para un lado. Y se va para el otro. Pero no. Y otro fuera. Cuidado con el puerche que vuelve. Madre mía, qué locura. Qué locura de carrera de momento. Bueno. Por cierto, es una combinación espectacular, eh. Probadla. GT3, Watkins Len. ¿Eso es un torce de paragolpes? ¿Puede ser? Pero cuidado con Nate. Que viene con ganas detrás. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, cochecito inglés. Apotec inglesa. Vámonos. Vale, me voy a tirar ahora, eh. Tengo... No me cubre el interior. O me lo he querido abrir muy tarde. Me he tirado a lo Verstappen, eh. Menos mal que ha cedido él. Estamos duodécimos. Ojito, eh. Top ten delante. Y Pablo se tira al de delante, al del Audi. Cuidado. Vaya pasada de Pablo así ahí con chapa a chapa a Hilt. A ver cómo va este hombre que no sé si le ha tocado algo, eh. Porque ha perdido muchos metros. Cuidado. Venga. Con calma. Va, 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 va. Va forzando muchísimo. Sale lentísimo ahora. Vale, tengo el interior, eh. No me cubre. Vale, perfecto. No me cubre. Pues nada. La gente es poco peleadora por lo que veo. Por algunas cosas. Ahora sí que me ha aguantado la frenada. ¡Vamos! La frenada la hice perfecta, eh. Venga, pues estamos en un décimo. Subjetivo, Pablo. El top ten, eh. Está décimo, noveno y octavo. Está ahí hasta el top ocho. Pues sería la leche, eh. Me había remontado. También vaya lío, sabido. Yo creo que va a ser lucha con esos tres de delante. Luego, más allá, está bastante lejos, yo creo. El séptimo, sexto. Venga, vamos a por ello fuerte. La verdad que la sensación del circuito me está encantando, eh. ¿Cómo está hecho? Sé que no es escaneado, pero vamos. Viniendo de iRacing, me gusta mucho cómo lo han logrado. Pues como supiera. ¡Como supiera! No me da off track, ¿vale? Pues en práctica y en cual estuve, en cual y sobre todo estuve rodando detrás de Pablo. Teníamos un ritmo, diría que parecido. Quizá un poco mejor él. Pero bueno, también está Andreas y Antonio. Ojito, eh. Hay mazazos delante. Son mazazos. Pablo falla. La lucha va a ser preciosa, eh. Audi, Mercedes, Corvette y Bentley. Y si detrás se anima a William, BMW. Ostras, William, BMW. ¿Os habéis fijado en eso? Madre mía, William, BMW. Como la Fórmula 1. La época dorada de Montoya. Venga. Deja de pensar tonterías, Borja. Y venga, para adelante. Tenemos ritmo, yo creo. No sé si 46 es. Pero bueno, tengo 47-2 como mejor vuelta. Venga, 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 venga. Aquí me cuesta bastante estas dos curvas. Guau, se ha ido largísimo. Ya decía y digo, qué rápido ha entrado Pablo. Claro, rápido. Que hasta se ha ido largo. Eso ha ido, da track. Venga, pues 1.5 con Andreas. A ver si nos pegamos un poquito más y vamos a por la lucha. Buena frenada. El trazado este es que me encanta. La verdad que es espectacular, eh. Un coche son doblado. Vale, perfecto. Se para muchísimo. Muy bien el doblado, eh. Chapa por él. Lo ha hecho de 10. Venga, 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 venga. Tenemos mucha velocidad ahora. Un poquito de rebufo 0.7. Creo que sí tenemos rebufo ya, eh. Vale, a ver quién corre más. Si el Audi en Mercedes, el Corbeto en nosotros. El Bentley. Estos pianos. Aquí es menos. Uy, cuidado. Cuidado, Pablo. Cuidado, Pablo. Madre mía. Ha volado. Es Aladdín. Pablo es Aladdín. Cuidado. Que estos pianos los puedes pillar mucho más agresivo que Night Racing. Cuidado. Por cierto, dejadme en los comentarios si queréis que haga una comparativa entre circuitos de Racing y Night Racing para ver qué diferencias veis. Me parece una buena idea. Así que dejadme también en los comentarios. Venga, calma. Uf, dive bomb. ¡Buah! Lo siento, Pablo. ¡Madre mía! ¡Ostras! Me he tirado muy loco. No sé si se ha ido fuera por mi culpa, eh. Pablo García. Hay que seguir. Y delante hay lío. Y delante también hay lío. Vamos, vamos, vamos. A ver, me tiré loco al dive bomb. Él hizo bien en abrir un poco la puerta porque tal. Y luego ya en la salida me ha dado un poco de miedo, eh. El Audi susto, trallazo. Venga, vamos. Pues Antonio ha adelantado a Andreas. Venga, a ver si Pablo se puede incorporar con el grupo. Que si... Que lo hizo. No sé si yo lo he echado para afuera. O sea, sé que yo me he ido hacia afuera. Pero no sé si tanto como para llegar a la hierba. Así que espero que vuelva. Audi sufriendo. Segundo Audi que veo sufrir en la última curva del circuito, eh. En este caso, Andreas. 1.1 Antonio tiene ritmo. Tiene ritmo, Antonio. Vale, que es una locura. Vamos muy lejos. Uf, cuidado. Me pegó el trallazo. Sí, Pablo se ha quedado sin ritmo ahora, eh. 1.8. Bueno, pues venga, tiramos. Objetivo Audi y Mercedes. Uy. ¿Cómo supieren la subida? No, tenemos mucha velocidad apuntada con el rebufo. A ver esta... Bueno, 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 bueno. ¿Cómo corren nuestros coches? Por Dios, ¿qué es esto? Vale, me voy a esperar. Me voy a esperar porque... Oh, se ha ido larguísimo. Se ha ido larguísimo. Madre mía, el apago ha funcionado. El Audi, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado al Audi? Venga, calma, seguimos. Vale, pues... 1.3 con Antonio. Objetivo llegar a Antonio, eh. Vamos. A ver si tengo un poquito de capacidad ahora de mejora. 1.1. Y Pablo se queda atrás, por lo que veo. Mira, si es que la trazada... Ahora mismo, por ejemplo, he trazado mal. Hay que trazar hacia afuera, eh. Mucho más. Tenemos ritmo 0.9. Venga. Luego ya el resto están a 5 segundos. Va a ser más complicado llegar al séptimo. Baja un poquito, cuidado. Venga, 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 venga. 0.8. A ver la pelea con el Mercedes. Y la pinta que va a ser bonita. Me ha ido un poco largo como él. He copiado trazada. Atrazada mala. Hemos hecho la misma los dos. Cuidado ahora. Vamos, vamos. La verdad que estéticamente el Mercedes es precioso, eh. Tengo que decir que el Bentley me está gustando mucho la conducción porque el asiento... No sé, se adapta bien a mi conducción, pero estéticamente es feísimo, la verdad. Para mi gusto. 1.1. Hay zonas en las que Antonio está yendo muy rápido, eh, comparado conmigo. Buena primera curva que se marca el tío. 1.0. Venga, a ver el rebufo. A ver en recta cómo corro, eh. Porque he visto antes con el Audi que tengo mucha punta. A ver ahora, salimos a 1.0. 0.6. Madre mía, cómo corremos. Sí, 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 sí. Esto tira mucho, eh. Madre mía, el ferrocarril ingreso ahora mismo, eh. 0.6. 0.5. Cuidado. Esta chica, es que es maravillosa hacerla, eh. Es una gozada. He comido mucho más pianos que Antonio y estamos más pegados que nunca. Como cuesta. No. Uf, casi que bueno es lo dado. Amaría, ¿por qué? Un coche. Un coche parado, eh. Es un Porsche. Este rival, este rival, este rival, este rival. Uf, Joshua. Pero Joshua, cuidado. A punto de darnos, Joshua. Vale, pues este coche estaba muy delante antes. Bajito porque va a venir con fuerza. Se tiene el capó fuera, o sea que debe haber tenido un golpe bastante duro. 0.7 con Antonio. Pues ahora sí que hay que correr como locos. Porque viene Joshua. ¡Uy, Joshua! Vale, era como blinqueo suyo. Va, viene más rápido Joshua. Otra vez se va largo, ahora yo no. Vamos, como entra el TC, eh. Como salta el control de tracción. Como influye. Vale, se sube por las paredes de Mercedes. Y es un poco largo yo. Y viene Joshua. ¡Buah! Viene fortísimo. 0.6. A ver si le puedo aguantar la frenada. Fuerza, fuerza, fuerza. Que no se tire ahora, por favor. Quiero hacer... Eso es. Quiero hacer ahora la recta con velocidad punta. ¡Buah! Muy cerca de Mercedes. 0.4. Nuestro mejor curva que Joshua, incluso. Se viene paralelo, eh. Este coche tira mucho. Llevo una nave espacial. Cuidado. Llevo la nave espacial. Ahí en paralelo. Uf, qué mal ha salido. Le voy a pasar fácil, incluso. No entiendo. Bueno, espérate. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha aguantado? Y el BMW detrás aprovecha. ¿Qué ha pasado aquí? Enorme, Antonio. Antonio. Y ojito, William. Que viene por todas. William con el BMW. Cuidado. ¡Buah, buah, 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 buah! Tremendo. Tremendo el BMW. Cuidado. Escapa Antonio ahora. Venga, venga, Borja. ¡Buah, no tengo, no tengo que ir salida de curva! Me está cubriendo, pero demasiado, amigo. ¡Madre mía! Otra vez. Al límite con el BMW. Y viene Porsche. ¿Qué está pasando? Bueno, pues ojito que vuelve a irse largo. Antonio con el Mercedes. Y ahora es lucha con el Porsche, el BMW y bueno, con todo el mundo. Todos queremos el séptimo puesto. Pero he hecho lucha con cuatro marcas. Cuidado con el BMW ahora se va a tirar. Porsche, perdón. Venga, 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 venga. De repente William ha encontrado algo con ese coche y está volando, ¿eh? Está volando. Ha pasado al Porsche, me ha pasado a mí también. Vamos, fuerza. Fíjate, se tira. Me viene esto casi perfecto. Vaya pasada, le acaba de hacer. ¿Pero qué ha sido eso? ¿Habéis visto eso? Pero William. ¿Qué velocidad? Pero qué espectacular ha sido. También ha sido muy limpio ahí Antonio, ¿eh? Bueno, estamos ahora con los dos. Le pasamos ahora mucho antes que en la vuelta anterior. En principio es nuestro. Sí. Vale, fuerza. De los flag, ¿qué ha pasado? Un coche tropeado, no sé si es de los buenos. Es de los buenos, es Rafael. Otro Porsche tropeado. ¿Qué pasa con los porches? Venga, pues seguimos. Estamos séptimos. Lucha por el sexto. Venga, 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 venga. Me ha dejado con las ganas ahora. Me ha dejado incluso confundido el BMW. Que ahora de repente tire tan fuerte. 0-4. Venga, va a quedar una vuelta más. Como supiera. Veremos el rebufo. Hay que aguantarle a 0-4-0-5 para el rebufo en la recta. Y creo que Antonio tiene menos velocidad punta. Con el Mercedes aquí. Se escapa, ¿eh? Que paso por curva tiene el BMW. Madre mía. Qué locura. Qué locura. ¡Oh, se le escapa! ¿Pero qué ha pasado? Paso por curva. Lo pierdes justo salida de curva. Pero Borja, no se lasgace. Increíble. Estamos primeros. Aguantamos, ¿eh? Detrás va a haber lío. Espero que no se note mucho el rebufo detrás mío. El rebufo. Estamos sextos. Pedazo de carrera. Cuidado. 0-6, 0-7. A ver, William. Con el BMW. Voy a seguir. Concentrado. Aunque da mucho. Y viene, 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 viene. Uf, cómo pasan las curvas. 0-5. A ver en recta. Yo creo que mi coche corre mucho. Aparte de ese rebufo en lo anterior, era también que corría mucho en punta. 0-6. Sí, 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 sí. 0-6. Se aumenta la distancia incluso. 0-6-8. 0-7 a punto. 0-7. Bueno, corremos un montón. Pero hay mucho cuidado en esta zona, ¿eh? La zona de curvas. Él va mucho más rápido que yo. Fíjate. Está viniendo, ¿eh? Cuidado, por favor. Defendemos a muerte. Se ha pegado muchísimo. 0-3. Ya te digo. Aquí, por ejemplo, te lo hizo perfecto. No puede ser. Sale potentísimo. A ver si me quiere hacer el lacito. Veo que no. ¡Vamos! Salimos fuertes. 0-4. Aguantamos. Vamos, 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 vamos. Que viene. Viene loquísimo. 0-5. Se va largo. Está forzando mucho el nombre. Y aquí está el mío. Es que, fíjate, vas a fondo y entra el TC muchísimo. Está altísimo. Yo creo que en el setup se puede cambiar. Por mazazos. Vuelta a race room. Que me lo pedíais que hacía mucho que no corríamos en race room. Y tenía ganas de hacer carreras, pero no salían buenas. O sea, cuidado. Zaparrías numerosas, me refiero. Y por fin he visto que había 20 y pico personas. 24 en total. Y terminamos estos. Vaya carrerón nos acabamos de marcar con el GT3. Madre mía. Bueno, mazazos. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios si queréis un vídeo comparativa entre circuitos de race room y iRacing. Y nos vemos la semana que viene. Bueno, nos vemos mañana en YouTube. Y a darle caña. Bueno, YouTube, en Twitch, en todos los sitios. Mazazos. Si queréis ver mi debut en Macao. Repito, mi debut en Macao en race room. Podéis verlo aquí. Justo aquí. Madre mía. Con los muritos. Aquí, aquí. Adiós. 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 Adiós.